¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tres a cuatro quemadores y un sartén de regalo a solo seiscientos sesenta pesos. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número cuatrocientos de seis en Tepeca, Puebla. De lunes a domingo de nueve a m a ocho p.m. Para más información, comunícate al veintidós treinta y uno trece veintidós treinta y siete. Ferretería La Victoria. RadioTipca punto com. Esa Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada Cinco Poniente, número cinco, centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al doscientos veinticuatro ciento ocho sesenta y siete diez. ¡Te esperamos! Y esto es para ti, paraíso querido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros seguidores de su programa Curioseando. Hoy les damos la bienvenida muy cálida. Traemos a dos personajes muy importantes de allá de mi municipio, desde Tecala y de Herrera. Me visita dos personajes que más adelantito vamos a ir saludando. Ya nos acompaña aquí en el estudio uno de ellos que es Isaac. Ustedes recuerden que ustedes nos leen y nos ven y nos escuchan a través de Radio Tpaka. Nos escuchan a través del ochenta y nueve punto nueve de FM con dos mil watts de potencia desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Mozoc y de Nopalucan hasta Tepeji de Rodríguez. También nos pueden escuchar a través de nuestra app que ustedes pueden bajar rápidamente y de manera gratuita en la tienda virtual de Play Store de Google. Y en un minuto lo comunicamos con el mundo a través del internet y nuestro radio online. Nos ven a través de las redes sociales en vivo, en Facebook Live, desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Y nos leen en nuestro periódico digital www.radiotepiaka.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México. Cuando son las ocho de la noche con doce minutos y la temperatura en el altiplano poblano es de veintidós grados centígrados. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos de nueva cuenta. E iniciamos con este programa ya de todos ustedes, Curioseando, donde hablamos de educación y otras cosas. Y como les comentaba yo, hoy en el estudio nos acompaña un niño muy creativo, muy inteligente, muy dinámico, muy audaz. Conocido seguramente allá por sus compañeritos que ahorita lo han de estar viendo ya a través de estas transmisiones, lo han de estar observando. Él es orgullosamente de... El municipio de Tecali de Herrera. De Tecali de Herrera. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Buenas noches a todos los que me ven y me escuchan. Mi nombre es Isabel Flores Ponce, vengo del municipio de Tecali de Herrera y tengo nueve años. Tienes nueve años. ¿En qué año estás cursando? En cuarto grado de primaria. En cuarto grado de primaria. Muy bien. ¿En qué escuela estudias? En la escuela Ambrosio Herrera. ¿Quieres mandar saludos a todos los alumnos allá de la escuela Ambrosio Herrera? ¿A quién más? A el grupo cuarto grado de la primaria Ambrosio Herrera. Perfecto. Muy bien. Ahora quiero que me cuentes ahorita empezando en esta situación. ¿Te acordarás de cuándo empezó lo de la pandemia? Por marzo, abril. Por marzo. Este... ¿Qué significa para ti esto de no ir a clases? ¿Cómo te sientes? Pues no muy bien porque no nos podemos ver mucho, no puedo salir a jugar mucho al parque, solamente estar en casa. Solamente estar en casa. Oiga, y déjenme les comento, nosotros aquí estamos sin cubrebocas, porque pues es un lugar sanitizado. Los que estamos aquí en la empresa de Radio Tepeaca estamos con las medidas, pues, precautorias, ¿no? Y sabemos que ninguno de nosotros, pues, tiene contacto ni ha tenido, digamoslo así, la desgracia de que estemos sufriendo a causa del COVID. Por eso es que mi amigo Isaac y un servidor, pues, estamos platicando aquí de manera directa y sí con una sana distancia que ustedes la pueden observar. Ahora bien, este, Isaac, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo vas trabajando hoy en día? ¿Cómo te manda la maestra o tu maestro las actividades? Me la manda por material impreso. Por material impreso. ¿Y del diario vas haciendo tus trabajos? ¿Hay algunas dudas que te surgen? ¿Qué haces cuando te surgen dudas? Pues, no. Nada. ¿Quién te ayuda en casita a resolver, este, los problemas de las actividades que te vienen en las actividades impresas? Pues, nadie, pero al final mi mamá me la realiza para ver si estoy bien. O sea que digamos que tienes una asesoría de tu mami, quien es que, quien te da el visto bueno y te dicen, sí hijo, esto está bien, esto no está bien. ¿Y utilizas el internet ahí en casa para salir de dudas? Sí. ¿Sí? A ver, platícame de algo que hayas tenido duda y lo buscaste en internet. Pues, de las adivinanzas, porque a veces me dejan tarea de escribir una adivinanza de internet, ¿o qué es eso? Perfecto. Entonces vas utilizando las cosas que tienes ahí en casa. ¿Has revisado libros? Sí. Sí, los libros que te dan de la Secretaría de Educación Pública, los que te mandan, los libros de texto. Sí. ¿Has preguntado a tus abuelitos alguna adivinanza? ¿Has platicado con ellos acerca de tus clases? Pues, no tanto, porque a veces solo por cómo era antes o cómo jugaban antes, solo por eso. Perfecto. ¿Quieres aprovechar aquí las cámaras y el micrófono para enviarle saludos a tus abuelitos? Seguramente te están viendo, te van a ver. Adelante, hijo, mándales unos saluditos a tus abuelitos. Saludos a mi abuela Maru, a mi abuela Meche, a mi abuelo Felipe y a mi abuelo Isaac. Bien, saludos a los abuelitos de mi amigo Isaac Flores, ya los mencionó. Y quiero mandar, retribuir ese saludo a sus abuelitos, a doña Maru y a don Felipe, mis grandes amigos. Don Felipe, si está usted escuchando y va a ver esta transmisión, mire, aquí está su retoñito y también el retoño de la familia Flores. Saludos muy en especiales a ustedes. Ahora bien, cuando la maestra te manda las actividades, ¿cada qué tiempo te la recoge o la mandas del diario? Del diario. Del diario. Y este, ¿qué extrañas de la escuela? Pues el aprendizaje que nuestra maestra nos enseñe y que podamos regresar. Que puedas regresar. Extraña el aprendizaje y que puedas regresar a la escuela. ¿A tus compañeritos? ¿Extrañas a tus compañeros? Porque seguro estoy de que tienes amigos ahí en la escuela. ¿Qué extrañas de ellos? Jugar con ellos y con mi hijo. Jugar con ellos y con mi hijo. Oigan, y es que en anteriores programas platicábamos con ustedes que esto de la pandemia está pegándole fuertemente a todos. A madres de familia, a los papás, a los alumnos, a los maestros. Todo mundo tiene algo con qué lidiar, con qué batallar. Y pues hoy aquí está en el estudio mi amigo Isaac, que nos está narrando cómo él está viviendo esta pandemia. Y cómo, qué es lo que ha significado para él dejar su escuela. Ya no volver a los salones de ahí de su escuela. ¿A recibir las clases de manera a distancia con las actividades? ¿Has platicado alguna vez con tu maestra? No. ¿No te ha dado por decir, a ver mamá, papá, préstame tu celular, le voy a marcar a mi maestra para ver cómo está? No. ¿No te ha dado? No. ¿Y no te has puesto a pensar que a lo mejor podrías hablarle a tu maestra y platicar, no? Porque ¿tu maestra fue de tercer grado? ¿O es nueva? Nueva. O sea que apenas te ibas a conocer. Sí. Ahí está la otra situación en que, pues hay veces que tenemos la fortuna de que como maestros conocemos a nuestros alumnos un grado y avanzamos con ellos al siguiente, pero no todos tienen la oportunidad o, digámoslo así, la suerte de que les vuelvan a asignar un nuevo grupo y es muy difícil cuando tenemos que conocer a un nuevo grupo porque, desgraciadamente, por estas situaciones de la lejanía, de la distancia, pues no podemos conocer la parte humanista, la parte sentimental de nuestros alumnos. Ya en anteriores programas comentábamos de que en estos tiempos tiene que haber una educación inclusiva, sí, pero también muy, muy humanista, que antes de que el alumno se aprenda todos los contenidos o los aprendizajes, tenga que ser algo y que tenga que saber enfrentar los problemas como estos que estamos viviendo, controlar las emociones, no ponerse triste y si se tiene algún problema, ver la manera en cómo va a ser resiliente para afrentar las cosas. Y, pues, hoy en día, pues, se necesita mucho de estas situaciones. Ahora, Isaac, de todas las asignaturas que tú tienes en cuarto grado y que has tenido en los otros años de la primaria, ¿te gusta en especial alguna asignatura? Sí, matemáticas. ¿Por qué te gusta? Porque me gusta resolver problemas, multiplicar. ¿Te gusta resolver problemas, multiplicar? ¿Eres bueno para las matemáticas? Sí. Entonces, ya tenemos al próximo empresario de ahí de Mármoles, de la tienda del abuelito, ¿verdad? Ahí en Mármoles Ponce, me parece, en la tienda ahí en Tecali de Herrera, donde, pues, él seguramente ha de atender los fines de semana en sus tiempos libres, pues, la tienda. Eso es lo que ayuda a los alumnos que se les den estas herramientas, donde puedan ellos utilizar el aprendizaje y lo hagan de manera vivencial, que ocupen ellos lo que saben, las multiplicaciones, las divisiones. ¿Ya sabes hacer cuentas? Sí. Ya sabes hacer cuentas. ¿Ya puedes despacharle a algún cliente? Sí. Ya le dices a mamá, oye mamá, de tanto que me están dando de mil pesos, te vas a cobrar 875, ya sabes cuánto van a dar de cambio, me imagino. Sí. Entonces, esas son actividades que día a día, pues, ayudan a que los alumnos se vayan superando del diario, y muy del diario, y muy del diario. Ahora, así también como te gusta la asignatura de matemáticas, dímelo a mí, a mí no me gustaban las matemáticas, me gustaba mucho español, porque me gustaba mucho esto de la oralidad, de estar platicando con las personas, y mira, al final de cuentas esto también nos sirve, y las matemáticas nos van a servir a todo mundo, y qué bueno, te felicito porque a ti te gustan las matemáticas, pero ¿hay alguna asignatura que no te guste? No. ¿Todas las asignaturas te gustan? Sí, pero más matemáticas. Sobre todo las matemáticas, ¿no? Pues, muchas felicidades por que te gusten las matemáticas, y no tengas, así como que la excepción de que, pues, esta asignatura no me gusta, ¿no? Es muy bueno que te gusten todas y tengas una favorita. ¿Cuál es tu deporte favorito? Fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. A ver, te voy a hacer una pregunta, y espero que no me vayas a decepcionar, ¿eh? ¿A qué equipo le vas? Pues, a la América. Híjole, creo que vamos a dejar de ser amigos, ¿eh? No, no, no es cierto, ¿eh? Sí, cada quien sus gustos, ¿eh? Y se respetan los gustos de los niños. Ahí le va a la América, su razón tendrá. ¿Por qué le vas a la América? Pues, porque hacen deportes y porque eso nos hace bien. Ni hablar, ni hablar, ya dijo. El experto aquí es mi amigo Isaac, y si él dice que a la América, a la América, ¿eh? Ahora bien, ¿qué haces en tus tiempos libres, Isaac? Pues, me pongo a hacer cosas como papel picado o así con cosas reciclables. Con cosas reciclables. ¿Te gusta hacer artesanías por así, digámoslo? Sí. Fíjate que yo estaba yo viendo ahí en unas publicaciones del Face, que participaste en un concurso de cartonería, ahí en Tecali de Herrera, ¿verdad? Sí. Mira, aquí nos podrías presentar tus obras de arte. Son obras de arte, oígame, porque el hecho de estar dedicando tiempo, esfuerzo, creatividad, utilizar diferentes materiales que ahorita ustedes, pues, van a observar o están observando. Pero, eso habla de una creatividad de los niños, que como maestros hay que aprovechar y hay que despertar y sobre todo potenciar, ¿no? Porque estas figuras que están viendo ustedes en pantalla, fueron elaboradas por las manitas de Isaac. Sí. A ver, Isaac, cuéntanos, ¿cómo se llaman tus personajes? Es Héctor, el abuelo de Miguel, y su abuela Imelda, y su amigo Chor Escuincle. Muy bien. ¿Te gusta la película de Coco? Sí. ¿Por qué te gusta la película de Coco? Porque habla de Día de Muertos, de nuestros ancestros. Pues, algo que acabamos de vivir hace escasamente dos, tres días, de recordar lo que en vida fueron nuestros seres queridos. La película de Coco, ¿te recuerda algún ser querido que ya no esté ahorita con nosotros aquí en vida? Pues, aún no. ¿Aún no? No. Sugerencia. Aprovecha, quiere, ama, diviértete con los seres que ahora te rodean, porque la vida es muy incierta, ¿eh? Pero, ahorita tú es pura felicidad y apapacha a toda la gente que te quiere allá en casita. Dime, ¿cómo es que hiciste estas figuras? ¿Qué tiempo te tardaste? Tres semanas. Tres semanas. Cuéntanos, ¿qué materiales utilizaste? Fue alambre, un cráneo de unicel, periódico, engrudo, papel trap, papel cartoncillo y pintura. Enseña tus manitas. ¿Todo fue hecho con tu manita? Sí. Orgullosamente, esto son cosas creativas que se deben, oiga, pues, felicitar, ¿no? Muchas felicidades, porque estas obras que hiciste hablan mucho de ti, como persona, de una parte muy bonita. Que todos los seres humanos debemos tener un sentimiento, ¿no? Para ti representa esto algo, porque te gusta la película de Coco, pero sobre todo, si ustedes observaron, la creación que hizo Isaac no es una creación de que, pues, como que se le va pegando tantito a la imagen real. No, pareciera que estamos viendo a mamá Imelda y a su papá de abuelita Coco en 3D, la guitarra y el Cholo Escuintle. En el anterior programa, ustedes recordarán que hablábamos de la importancia del Cholo Escuintle para nuestros ancestros. Y, pues, la historia es larga si hablamos de la trama de la película de Coco, que estoy seguro que ya todo mundo conoce a estas alturas. Dinos, ¿en qué tiempo hiciste la figura de mamá Imelda? ¿Y qué materiales utilizaste? La mamá Imelda me tardé unas dos semanas y primero, pues, utilicé periódico, enrudo, alambre, un cráneo, pintura, papel craft, papel cartoncillo y estambre. Y estambre. ¿Su cabello de estambre y las arracadas a quién se las quitaste? No, son de alambre. También es de alambre, muy bien. Y pareciera que son arracadas de verdad y todo está hecho minuciosamente. Oigan, y es que, pues, no son de algún lugar del estado donde nos podamos sorprender. Oigan, vienen de Tecali de Herrera, un municipio que es la casa de piedra por sus aborígenes nahuas y de los cuales, pues, hay muchas obras de arte de onyx y mármol. Yo veo a Isaac, y se los comento así, yo veo a Isaac siendo un creador de figuras de mármol. Donde se le da de manera nata, de manera innata esto de crear con sus manos, moldear con sus manos las figuras. Seguramente en unos cinco años, él va a estar diseñando nuevas figuras de onyx y mármol ahí para su abuelito. Porque tienen el trabajo de los abuelitos, seguramente la herencia allá. Oigan, yo veo a Isaac en un diseñador de figuras. Y si no como un empresario, y empresario de los buenos, ¿eh? Porque venir acá a un programa de estudio, estar sentado y estar platicando de algo que está haciendo, no es cosa fácil, ¿eh? Los nervios se sienten y mucho, ¿verdad Isaac? Sí. Pero estás dándote cuenta que se pueden controlar. Sí. Y podemos hacer muchas cosas, así como hiciste las imágenes de mamá Imelda. Ahora, esto puedes hacer demasiadas, demasiadas cosas. Ahora, Isaac, platícame. ¿Estas imágenes que creaste, esas esculturas que creaste, las sacaste de alguna imagen? ¿O fue producto de tu imaginación, nada más en la mente los ibas observando y los ibas armando? Pues fue de una imagen de la película de Coco. La imprimiste y, ¿qué dijiste? Así la quiero. Sí. Y así va a ser. Por la parte de adentro, ¿qué tiene? ¿Tiene su base de alambre? Sí. De alambre. Y en esta cuestión, digámoslo así, ¿recibiste ayuda de algún familiar? Porque pues no podemos dejar que tú solito manipularas las pinzas, esto y el otro, ¿verdad? Sí, pues mi mamá me ayudaba para cosas que yo no podía. Entonces, ¿contaste con la supervisión de mamá? Sí. ¿A tu mamá le gustó esto? Sí. ¿A ti te gustó esto? Sí. Oigan, pues creo que la primer parte para ser mejor es que a nosotros nos guste lo que hacemos. ¡Vamos a un corte y regresamos! ¡Vamos a un corte y regresamos! 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radiotepeaca.com Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo. Con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces. Granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado, Agroquímicos La Huerta. Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huizcolotla. Y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta. Alimenta su confianza. Radiotepeaca.com Diseña tu espacio. Diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos Recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, en frente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces. Ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad. Mueblerías Emanuel Mueblerías Emanuel En la naturaleza Mueblerías Emanuel En la naturaleza Mueblerías Emanuel Bien amigos y amigas ya estamos de regreso en este su programa Curioseando. Quiero aprovechar este momento para enviar saludos a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión de Facebook Live, a Eva Saavedra hasta Washington, Distrito Colombia, a Lucas Díaz Martínez, a Yana Guatepec, a Ivonne Calixto, a gran amigo cronista de Tepeaca, al maestro Francisco Jiménez Villa, a Cova, a Yana Guatepec, a Sabina Flores, a Franco López, mi ex alumno de ahí de... de Aguatepec, alumno de... ex alumno de sexto grado ya cursando la secundaria allá en Aguatepec. Quiero enviar, aprovechar este momento pues para enviarles saludos a todos mis alumnos, mis ex alumnos del sexto grado de... de la escuela Carlos Pastrana que hoy ya están en primer grado de secundaria. Un fuerte abrazo a ustedes, cuídense mucho, ya saben que se les estima. También quiero enviar saludos a la maestra Cecilia Salvador, a la maestra Nayeli Rojas que nos está viendo seguramente ya ahí en el Estado de México, muchos saluditos. Saludos a Celis MB, también hasta Washington DC, y te mandan saludos Isaac, saludos, felicidades al invitado que eres muy creativo. También le mando saludos a Fran Gómez de la Rosa allá en Aguatepec, saludos licenciado. Y aprovecho también para mandarle saludito a mi gran amigo Ángel García, un gran amigo de la infancia, de la juventud. Muchos saludos amigos hasta donde estés, a tu apreciable esposa, a tus papás, a don Pascual García, a tu señora esposa, a tu mami Doña Rosa, a tus hermanos ahí conocidos en el bajo mundo, ¿verdad? Como los bimboyitos, saludos a ustedes y oigan, si un día van a la central de Abastos, visiten ahí a los amigos de Tacos los Gorditos, ahí por donde están los dulces candy, ahí saliendo están los compañeros, los amigos, ahí de los gorditos y más adentritos están los tacos de barbacoa y de carne asada. Oigan, dense una vuelta orgullosamente desde Aguatepec, dando de qué hablar allá en la central de Abastos de Puebla. Saludos a ustedes, amigos míos, y también te manda saludos Maru Ponce. Dice saluditos Isaaccito, aquí estamos viendo y pues saludos ahí en casita a toda la familia Ponce, ¿verdad? Regresamos aquí con el estudio y ahorita pues tenemos a los papás de Isaac que oigan pues felicitarlos por esta creatividad que tiene Isaac y ojalá pues lo sigan apoyando siempre, siempre en todo lo que el niño quiera emprender. Yo creo que ustedes como papás saben muy bien qué le gusta. Isaac, ¿ya le platicaste a tus papás qué quieres ser de grande? No me digas, a ver, vamos con los papás. ¿Qué quieres ser de grande Isaac? Isaac, quiere ser médico porque le gustaría salvar vidas y apoyar a las personas de bajos recursos. Es un niño muy noble y le gusta ayudar a los demás cuando lo necesitan. Pues, Isaac, nuestros mejores deseos y lo que yo les decía a mis alumnos que han sido mis alumnos, lo que tengan que ser, háganlo y háganlo bien. Y si tú ahorita quieres un sueño, deseas hacer eso, lucha porque algún día alcances ese sueño. Porque, oiganme, yo creo que la mejor herencia que un padre nos puede dar, ¿qué será, estimada Brenda? El de educación. El de educación, ¿verdad? Siempre y cuando ellos quieran estudiar, ¿verdad? Yo creo que como papás van a estar todo el tiempo y no hay papá que no quiera apoyar a sus hijos. Ejemplo de ellos, nuestro estimado Isaac, ya les presentábamos en cámaras las imágenes del trabajo que él hizo y participaste en un concurso allá en Tecal y de Herrera, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos participantes fueron, Isaac? Más o menos 50. Más o menos 50. Entre niños, personas adultas, jóvenes. ¿Cómo cuántos niños había ahí en el concurso, Isaac? 25, 26. Como 25 y 26. Oigan, qué bonitas esculturas, qué bonitas obras de arte, qué bonito talento hay en Tecal y de Herrera. Pero pues sí yo quisiera hacer mención de este bonito talento que tiene un niño de 9 años. Un niño de 9 años, este talento, aparte ya nos platicaba la mamá, que tiene esa ideología tan noble, pues de ayudar a las demás personas, de ayudar a los que menos tienen. Y es que hoy en día pareciera que el que tiene más quiere y no quiere apoyar un poquito pues al que le hace falta, ¿no? Aparte hablábamos de que pues hoy en día lo que está de moda es la envidia, ¿no? Hay muchas personas envidiosas que no te quieren ver bien, pero aquí hay una persona noble. Yo creo que la invitación es que allá en los hogares, papás y mamás nutreamos de valores a nuestros hijos, porque ellos van a ser ya el presente de nuestra sociedad, una sociedad que se ha corrompido ya por varias circunstancias, una sociedad que está sufriendo la no empatía de las personas, que si ven a un prójimo que está sufriendo lo dejamos. Y yo creo que es tiempo de que haya personas más buenas, personas más nobles. Nuevamente te felicito Isaac por ese ideal que tienes de apoyar a las demás personas y ojalá de verdad, ojalá que te vaya muy bien y que algún día logres tener esa carrera. Para que, pues yo creo que vamos a llegar el viejito si ya vamos a tener con quién llegar, ¿verdad? Dijera este el programa de, un programa de televisivo de caricaturas que hay. Vamos a hacer una capsulita del tiempo a través de esta transmisión y ojalá en unos cuantos años, pues vuelvas a ver esa transmisión y te acuerdes de que decías yo dije alguna vez que iba yo a ser doctor y ahora lo logré y ojalá que si sigamos, que si seguimos transmitiendo radio, pues volvamos a tener a un doctor, ¿verdad? Todos los mejores deseos para ti. Lady Magdalena te manda muchos saluditos también. Bien, saludos hasta Puebla, Lady, a Miss Jessie Díaz, excelente trabajo. Sí, 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 yo creo que el excelente trabajo es el crédito de quien lo hizo. Yo nada más soy el encargado de que venga aquí a este estudio y nos comparta para todos nosotros pues lo que hace, lo que hace Isaac. Este, mamá, ¿cómo se siente usted con los trabajos en esta etapa de pandemia? ¿Qué tipo de trabajos? ¿De los trabajos escolares de Isaac? De los trabajos escolares de Isaac. Bueno, pues es mucha carga de trabajo porque luego les dejan bastantes tareas y pues hay algunos niños que cuentan con internet, ¿no? Y algunos que desgraciadamente pues no cuentan con esas herramientas. En lo que yo puedo o me es posible, yo voy guiando a Isaac con libros, este, con herramientas de internet y pues lo voy guiando hacia el trabajo que tiene. Muy bien, este, ¿cómo envían las evidencias? Ya hace rato él nos comentaba de que envían las evidencias a la maestra. ¿Cuánto lo hacen? Enviamos las evidencias del diario, en la mañana nos ponemos a hacer lo que es el trabajo o por la tarde. Él va adelantando y yo a veces ya nada más llego a revisarle. Pero si él puede hacerla solo, pues la va realizando y se envía antes de las ocho de la noche la tarea. La maestra revisa, yo creo, en media hora, una hora y ya nos manda, este, lo que le enviamos revisando. Una retroalimentación. Este, ¿qué significa para usted, papá, tener un niño muy creativo? Pues lo mejor, muy orgulloso de él. Muy orgulloso de él. Y usted, ¿cómo ha visto ahorita esto, lo de la pandemia, en cuanto a las actividades que, como papás tenemos? ¿Se dificulta estar trabajando con ellos de manera personal? Porque, pues, obviamente hay situaciones que ya no nos acordamos de lo que vimos nosotros en la primaria o en la secundaria. Y ahorita volvemos a ver estas situaciones y decimos, ay, es que yo ya no lo recuerdo. ¿A dónde recurre usted para salir de dudas? Pues, de hecho, los créditos se los lleva ella porque ella es la que más está al pie del cañón de Isaac. Entonces, bueno, a mí me toca trabajar y, pues, ella es la que, ellos dos son los que se llevan los créditos, la verdad. Claro. La verdad. Son situaciones que las familias lo viven, ¿no? Hay familias que a lo mejor está solamente el papá, que a lo mejor solamente está la mamá. Pero qué bueno es cuando hay, está papá y está mamá. Y los papás, pues, son encargados del trabajo, del diario. Y las mamás también tienen que trabajar porque Brenda también trabaja, también está al pendiente. Y es un extra. Y yo la invitación que les hago a los compañeros maestros, digo compañeros, porque ustedes saben que yo soy compañero, que pensemos también en que muchas de las veces papá y mamá regresan estresados del trabajo. Y si nosotros como maestros cargamos de manera administrativa de muchas actividades a nuestros alumnos, pues, al final de cuentas, quien paga las consecuencias no va a ser el maestro, no va a ser la mamá, ni va a ser el papá. Va a ser el niño, pues, que yo creo que por más que a Isaac le gusten las matemáticas, no va a resolverse un libro de 20, 30 hojas en un día, ¿verdad? Todo tiene que ir de manera gradual. Y, pues, pensemos también en que papá y mamá tienen que ir a trabajar. Piensen también en nosotros mismos que somos papás. Que muchas de las veces tenemos que estar atentos a las clases que si tienen en línea nuestros hijos. Y hay que estarnos turnando porque aparte de tomar las clases, tenemos que dar las clases. Y son un diferente rol de trabajo que tenemos que hacer. Ya lo comentábamos también en otras ocasiones que tenemos que sentir empatía por las demás personas. No todos estamos viviendo de la misma manera esta pandemia. Hay quienes perdieron a sus seres queridos. Hay niños que perdieron a sus abuelos. Hay familias que perdieron, vamos aquí cerquita, en la comunidad donde estaba yo anteriormente, en Almoloya, falleció la mamá, falleció el papá y falleció el hijo. Y es triste que, pues, los papás fallecieron, pero quien falleció primero fue el hijo, un joven. Y que los papás, pues, estaban enfermos y nunca se enteraron que el hijo ya había fallecido. Desgraciadamente, esas situaciones, pues, pasan. Y han pasado en muchas regiones, en muchas comunidades de aquí de Tepeaca, en todo el estado. Y seguramente en todo el mundo. Entonces, la invitación es que nos comprendamos, nos entendamos, que le bajemos a lo mejor dos o tres rayitas al trabajo que estamos haciendo. Que sí, muchas de las veces, también yo entiendo a mis compañeros maestros, porque las autoridades son quienes nos piden las evidencias. Y hay que estar mandando el trabajo. Y lo comentaba yo la vez pasada. O sea, anteriormente, nuestro trabajo tenía un horario. Entrábamos a trabajar a las 8 o a la 1, si era matutino. Vespertino de 1 y cuarto a 6 y cuarto. Y hoy en día, esos horarios se descienden. Perdón, se han extendido un poco más, porque dan las 8 o 9 de la noche, y nos están llegando los mensajes, las 12 de la noche, y nos están llegando los mensajes. Y también nos ponemos a pensar que tal vez esa familia tuvo una circunstancia por la cual le impidió no mandar los trabajos en el horario establecido. Y hablaba hace ratito Brenda, hay familias que no tienen internet, no tienen el acceso a alguna plataforma digital. Y es el entendido de que pues debemos darles ese espacio para comprender a las demás personas. Vamos a un corte y regresamos a su programa Curioseando. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad de Tepeaca desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radio Tepeaca punto com Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo. Con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces. Granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta. Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huizcolotla. Y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta. Alimenta su confianza. Radio Tepeaca punto com Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, en frente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces. Ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Radiotepaca punto com Y esto es para ti, paraíso querido. Bien, pues ya estamos de regreso a este último momento de nuestro programa. Ya casi nos estamos despidiendo. Pero sin antes, pues recordar los saludos de las personas que nos siguen enviando sus mensajitos al doctor Jesús Méndez allá en Tecali de Herrera. Si usted se siente, oiga, enfermito de alguna moilita, pues ojalá pueda contactar al doctor Jesús allá en Tecali de Herrera. Tiene su consultorio. También quiero enviarle saludos al arquitecto Jesús García López que está viendo el programa. Saludos hasta Tecali de Herrera. Y la mención especial para un grupo de seguridad y difusión de allá de Aguatepec, en especial a Fernando Morales, que nos dice que está muy interesante el programa. Qué buena plataforma para informar al auditorio y tener en cuenta muchas cosas. Es bueno que se traten los temas de seguridad en casa, puesto que nuestros niños deben saber usar las herramientas y que sepan que sobre todo no están solos. Me da gusto y felicito a todos por el programa. Pues muchas gracias amigo Fernando Morales, hasta donde estés. Saludos también a Tomás Martínez. Saludos a la familia Salomé Martínez. Aprovecho también para mandar saludos allá en casita a mi sobrino Sergio Oropesa Méndez, que seguramente está ahí con mis hijos viendo el programa. Saludos hasta allá hijos a Ángel Ricardo Reyes, a Yerick Eduardo, a mi sobrinita y a mi cuñada Estefanía. A mi cuñado Jesús, a toda la familia Méndez Martínez, hasta donde nos están viendo. Muchos, muchos saludos y en especial también a la gente de Aguatepec, que sigue esta transmisión. Al buen Johnny, Johnny allá de Cibertecali. Muchos saludos amigo, gracias por seguir la transmisión. Y bueno, regresamos a hablar con un tema que les comentaba hace rato. Brenda, aparte de ser mamá, pues también trabaja. Brenda, ¿en qué te desempeñas? Buenas noches a todos nuevamente. Servidora Brenda Ponce Mesa. Tengo el cargo de la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Tecali de Herrera. Me desempeño como regidora. Soy la encargada de las áreas verdes, así como la preservación de la flora y la fauna en el municipio. También, pues, cuento con varias personas de apoyo para que podamos sacar adelante este trabajo de las áreas verdes. Muy bien, Brenda. Oye, igual que tu hijo, pasas también por lo mismo de no poder trabajar de manera directa con las personas. ¿Qué significa para ti como regidora este tiempo de pandemia? Pues, es muy problemático porque debemos de guardar la sana distancia, debemos de tener, yo creo que, ciertas medidas de prevención, tanto como las personas que nos visitan, como para uno mismo, ¿no? Y, pues, más que nada, brindarles el mejor apoyo o el trabajo posible hacia las personas que nos visitan en las diferentes dependencias. ¿Tú estás atendiendo ahí en la presidencia municipal? Sí, estamos en el área donde está Industria y Comercio, ahí está en la oficina de Ecología y Medio Ambiente. Oye, si yo quisiera la donación, a lo mejor de unos arbolitos, ¿lo podría hacer contigo alguna gestión? ¿O hay algún programa que ahorita esté por llegar o que tú estés trabajando? Sí, se meten las solicitudes con su servidora, yo las canalizo ya directamente con el presidente y buscamos diferentes dependencias para que se baje el apoyo y se pueda dar respuesta a la población que lo solicita. ¿En este caso, si hay un tipo de programa, el gobierno o tú lo anuncias de manera pública? Sí, nos llega un tipo de apoyo, se lo hacen saber al presidente, al presidente a su servidora y ya de ahí lo canalizamos con los diferentes presidentes auxiliares, con los jueces de paz de las diferentes comunidades y ya ellos hacen la solicitud y ya de ahí se hace la repartición a cada junto auxiliar, a cada población que lo necesita. ¿De qué otra manera las personas, a lo mejor haya personas interesadas de contactarte, cómo lo podrían hacer? Tenemos una página que es la de Ecología y Medio Ambiente, de Cali, de Herrera, 2018-2021. Vía correo electrónico nos pueden mandar sus solicitudes y ya nosotros las vamos a ir recibiendo y les damos la respuesta. Muy bien, ¿cuál ha sido la respuesta de la población cuando recibe los arbolitos? ¿Si los plantan, no los plantan o a lo mejor los dejan ahí en la presidencia auxiliar o en alguna casa o si les dan el uso que se requiere? Sí, por lo regular lo que nos piden son los presidentes auxiliares, se canalizan a los diferentes parques o los diferentes lugares que tengan como áreas verdes y tratamos de rescatar lo mayor posible esas áreas y ahí es donde se plasma este tipo de apoyos. Ok, y ahí dentro de la regiduría y más como persona, ¿has participado en algunas actividades altruistas? De hecho, cuando recibí la regiduría que fue en el año pasado, en diciembre de 2019, me di a la tarea de visitar cada uno de los comercios de las calles principales del municipio, invitando a la gente a que nos ayudara con la basura que a veces se queda en las calles, invitándolos a hacer la limpieza correcta y pues ahorita se está implementando en el carro que nos ayuda de servicios, a que no se echen los aparatos electrodomésticos, el vidrio, a que haya una separación de basura para poderle dar otros días de uso. Y de ahí estamos con la dependencia de Puebla para ver si nos podrían recibir algunas cosas que se están desechando, se están apartando, se está haciendo el reciclaje oportuno. Ok, y en estas cuestiones creo que acabas de mencionar algo muy importante que es la formación en valores para el cuidado del medio ambiente. Algo que nuestros programas de estudio como maestros pues nos marcan y nos dicen puntualmente que debemos preparar a los alumnos precisamente para que sean unos buenos ciudadanos, que no dañen al medio ambiente, que no contaminen, que utilicen las tres R's. Y tú como regidora, ¿qué dirías de un proyecto educativo? De que algunos maestros trabajen proyectos en servicio, es decir, que los alumnos aprendan haciendo las cosas, juntando basura, reciclando, barriendo las calles de la comunidad, gestionando ellos mismos algunos arbolitos para su escuela. Tú como regidora, ¿qué pensarías de esos proyectos? ¿Son buenos? ¿Son malos? Como persona y como regidora yo me sumaría a ellos y los apoyaría en lo más que se pudiera hacer la separación de la basura y hacer la limpieza correcta. Oigan, ahí están compañeros maestros pertenecientes a la zona 024 de ahí de Tecali de Herrera, donde pues sus servidores, parte de esta zona escolar y a todos los maestros de los diferentes niveles educativos y llevaran a hacer algo de algún proyecto educativo y está en gestión mi amiga Brenda, pues yo creo que podrían contactarla de manera directa y oigan, pues ojalá se termine ya este tiempo de pandemia y hay que cuidarnos, pues para que regresemos a ver a nuestros alumnos, así como ahorita yo tengo el honor de estar junto a Isaac, pues ojalá fuera la maestra, los alumnos y pues desgraciadamente en estos tiempos no podemos regresar por dos cuestiones, no podemos exponer a nuestros alumnos y a sus familias y es que se habla de un posible rebrote y pues lo que nos queda es cuidarnos allá en casa, si hay que salir, pues hay que evitar las reuniones donde se aglomeran las personas, he visto que ya hay algunas fiestas, ya hay algunas reuniones masivas, pues yo creo que ellos pues se tienen que hacer responsables de alguna manera, cada quien con su cada cual, yo creo que ningún gobierno va a venir y nos va a agarrar con sus manos y nos va a poner el cubrebocas a la fuerza, porque pues depende cada uno de nosotros y al final de cuentas los que pagan las consecuencias a lo mejor son terceras personas, no directamente nosotros, porque nosotros podríamos ser portadores de este virus y somos asintomáticos, pero lo transmitimos a otras personas que seguramente pues van a sufrir las consecuencias, nuevamente felicito a Isaac, a toda la familia, tienen un gran hijo, va a ser de él algo muy bonito y papás, mamás allá en casa, préstenle un momentito, yo sé que todos llegamos cansados del trabajo, yo sé que todos tenemos mil cosas en que pensar cuando llegamos a casa, pero hay alguien que sigue nuestros pasos y ese alguien somos ejemplos de vida, cuidémoslos, ámenlos, escuchen cómo se sienten, porque no todos estamos pasando la pandemia de manera igualitaria, algunos la pasamos bien, algunos la pasamos mal, pero yo creo que lo más importante es estar en familia, convivir en familia, preguntarle a nuestros hijos qué les pasa y sobre todo comprenderlos, nuevamente la invitación es que maestros comprendan a los padres de familia, padres de familia comprendan a los maestros, alumnos, échale muchas ganas, porque seguramente vamos a pasar de esto y así en sus tiempos libres que tengan, miren, aquí está Isaac, quien les presentó dos esculturas, bueno, más bien cuatro esculturas, porque se trajo al Cholo Escuintle, se trajo a la guitarra, se trajo a mamá Imenda y se trajo a papá, ¿cómo se llama papá? Miguel, se trajo a papá Miguel, perdón, Héctor, entonces ocupemos nuestros tiempos libres en hacer cuestiones bonitas, en ser creativos y oigan, van a estar muy, muy ocupados en hacer algo, yo sé que muchos ya están aburridos y están cansados de estar ya en casa, pero ocupemos a nuestros hijos para que hagan algo productivo, la creatividad es fundamental en cada uno de ellos, si los mantenemos ocupados, el internet es bueno, pero también hay que desarrollar en ellos sus actividades, del pensamiento, de la creatividad, y sobre todo que desarrollen ellos lo que más les gusta, ¿quieren aprovechar el tiempo para mandar algún saludito en especial? Un saludo a todos mis familiares, a mi mamá, Maru Mesa, a mi papá, Felipe Ponce, y a todas mis hermanas y todos los que nos están viendo, gracias, gracias por la invitación, profesor. No, gracias a ustedes por habernos aceptado y que tengamos el honor de estar compartiendo esta mesa de estudio para compartir lo que también trae Isaac. Sí. ¿Usted? Igual, un saludo a mi papá, a mi mamá Mercedes, a Felipe, doña Mago, y pues un saludo más y un abrazo a mi mamá para mañana el cumpleaños. Oiga, no, pues felicidades a la mamá y ojalá pues nos pueda usted invitar al Pastel Pastel y si no nada más los tamales. Un fuerte abrazo a la mamá, a la abuelita de Isaac, y también muchas gracias. Quiero darle las gracias y mencionar de manera, oigan, a la persona que hace posible este programa, porque pues yo nada más llego y me siento y me pongo a hablar aquí como merolico con todos ustedes, pero detrás de las cámaras, ahí detrás de las computadoras, hay una persona muy inteligente, muy audaz, muy carismática y sobre todo muy responsable y muy profesional. A quien quiero enviarle un saludo a Rosy Jiménez, gracias jefa, la jefa de jefas, que ya se lo ha ganado y aquí toda la familia Radiotepiaca sabemos que ella es la jefa de jefas, porque miren qué bonito programa nos hace hacer. Muchas gracias Rosy, saludos también a Fabio Olmedo, al chaparrito de la radio, al Buen Adán, a Yoali Olmedo, saludos a Diego que nos está escuchando ahí en Amozoc, y a toda la familia que conforma Radiotepiaca. Oigan, si ustedes se quieren anunciar, pues ya saben aquí, dan los números en este programa, han pasado los números de contacto, ojalá puedan contactar a un agente de ventas, y miren, anúnciense aquí en Radiotepiaca, la mejor radio reconocida aquí en Tepeaca, esta la intemporal, a la que ha denominado mi amigo Paquito Villa, Tepeaca la de las envidias, y yo creo que en donde quiera hay envidias, pero recuerden una canción que está pegando mucho hoy de moda, que se llama, el conjunto es de los dos carnales, que nos dice que el envidioso no quiere que lo tengas, y pues sinceramente envidia hay por todo mundo, pero sí les hago la invitación a que nos comprendamos, porque somos seres humanos, y posiblemente después podamos estar en el lugar del otro, tal vez hoy vemos sufrir a alguien, y mañana podemos ser ese que sufre. Un saludo muy en especial, aprovechando el tiempo, a todos los amigos de allá de Aguatepec, que se dedican, oigan a escarbar las fosas, porque es algo muy solidario, y les mando un fuerte abrazo desde aquí, porque pues gracias a ellos, hay muchas personas de Aguatepec, que se han enterrado, por esta solidaridad, esta obra de caridad, de ver por los otros. Quiero mandar un saludo también, a la maestra Argelia Dora Osorio, que seguramente nos está viendo el programa, y a todos los integrantes de la delegación de 143, a la maestra Diana Ramírez, y a todo el equipo delegacional, saludos desde Tepeaca, Puebla, los invito a que cada ocho días, nos sigan en esta transmisión, de Curioseando, donde hablamos de educación, y otras cosas. Agradezco su presencia, de la familia Flores Ponce, te agradezco la presencia Isaac, y ojalá no sea la última vez que nos visitan. Gracias. Nos vemos pronto, este fue su programa, Curioseando, donde hablamos de educación, y otras cosas. Hasta la próxima. Y un saludo para ti, Lorenzo Martínez. Curioseando, y otra vez que nos visitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.